El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían Este es de verdad el profeta Otros decían este es el Mesías Pero otros decían es que de Galilea va a venir el Mesías No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David Y así surgió entre la gente una discordia por su causa Algunos querían prenderlo pero nadie le puso la mano encima Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron ¿Por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron jamás ha hablado nadie como ese hombre Los fariseos les replicaron También vosotros os habéis dejado embaucar ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos Nicodemo el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo le dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron Y ya nos vamos acercando a lo que es la pasión Y aquí ya empieza de lejos pero ya el juicio a Jesús Dice que la gente oía a Jesús y decían Este es de verdad el profeta Otros decían este es el Mesías Y en el templo Quieren coger a Jesús Y llevarlo ante el Sanedrín Es verdad que habían discusiones entre la gente Es que de Galilea va a venir el Mesías No dice la escritura Que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén El pueblo de David Dice que Jesús Es de la dinastía de David Y nacido en Belén Por el famoso censo Y ahí está Discordia Lo quieren prender Pero no se atreven Los guardias Que debían ser gente Aquí hay que distinguir los guardias del templo Que son estos Que no son Los guardias De Herodes O sea de los romanos No son otros Estos son Como un cuerpo propio del templo Y que depende directamente de los sacerdotes Del templo Y estos Que debían ser gente Se supone Como eran aquí de tiempo De no mucha cultura Y cuando veían a alguien que hablaba bien y tal Pues quedaban Sorprendidos No lo cogen No se atreven Y viene aquí esta acusación de los fariseos De los sumos sacerdotes También vosotros Os habéis dejado embaucar Algún jefe o fariseo Que haya creído en él Que sí Que algunos habían creído en él Aunque de forma medio secreta Para no ser Acusados Pero José de Arimatea Nicodemo Y después se nos dicen En algunos lugares Que algunos de los jefes Habían también creído en Jesús Pero aquí interesa la mentira Interesa directamente Y lo veremos después Todo esto de la mentira No interesa la verdad La forma más directa Para conseguir los propios fines Es mentir Y exagerar Y de esta forma Se consigue lo que se quiere Un poco lo que está pasando estos días Con todo este tema de la eutanasia Donde se está en nombre de una falsa piedad De una falsa caridad Pues justificar el homicidio Sin ningún problema Y no nos damos cuenta De que la gente está cayendo De cuatro patas Se genera Toda una corriente De compasión Muy fuerte Como si lo que hubiera hecho Era una gran obra de caridad Y después Se hacen las Estadísticas Y después de todo esto En esos momentos así Se dice que Más de la mitad de la población Quiere la eutanasia Así que Hay que aprobarla por ley Al principio Como es lógico Es solo para aquellos Que la piden Después Aunque el gobierno Sabe muy bien Que es muy lucrativa La eutanasia Porque ahorra Muchísimo dinero al Estado Pues Pues se hace obligatoria En ciertos casos Y ya está No hay ningún problema Y dices Bueno Que es lo que está pasando En muchos países Sobre todo En el norte de Europa Donde Hay gente Que ya se va A otros países Para su atención Sanitaria Para que No lo eliminen Sin haberlo pedido Que es Por desgracia Lo que está pasando Ya aquí En algunos casos Aunque no es legal Todavía Pero ya se hace La eutanasia En España Pero ¿Qué se hace? Bueno Aquí siempre ha pasado Cuando estaba prohibido El aborto Ya se sabía Que clínicas Lo hacían Cuando estaban prohibidas Muchas cosas No importaba Habían Los profesionales De la medicina Unos cuantos médicos Que además Algunos de ellos Muy famosos Pues que hacían Todo lo que era ilegal En nombre de la libertad En nombre del bien En nombre En nombre del Dios dinero Solo era eso Pero ellos daban Todas las excusas Y se pagaba bien Pues bien Aquí Es lo que pasa Muchas veces Ante Ante la verdad Y ante la vida A lo mejor La mentira Se miente Se exagera Y no importa Y dice Nicodemo Bueno Pero perdón Dice antes Esa gente Que no entiende De la ley Son unos malditos Lo que está diciendo En el fondo es Vosotros creéis En Jesús Sois malditos Así que supongo Que no sois malditos Así que vosotros No podéis creer en Jesús Queda claro Porque si creéis Neísos malditos Es toda esta lógica Absurda Desde el poder Para imponer Que tú no crees En la eutanasia Que es un bien Tú faltas a la caridad Faltas a la verdad Faltas a la compasión Faltas a todo No eres un buen ciudadano Deberías ser eliminado Al final Todo va por allí Al final Al final El católico Es el peor Del mundo Porque No puede defender Los principios Mínimos De la vida Que además Hay que entender Muy bien Sobre la eutanasia Que decíamos Que el gran problema De los enfermos Es El saber cuidarlos Es el que El problema Dicen ellos Es que no se puede Sufrir En esta vida Y cuando hay sufrimiento Hay que morir Pues nos tendríamos Que morir todos Porque todos tenemos Un sufrimiento U otro Cuando en el fondo Y es una de las grandes Enseñanzas de Jesús El sufrimiento Puede ser salvífico Y él sufrió Por nuestros pecados Es lo que celebraremos Ahora en Semana Santa Lo que celebraremos En la pasión de Cristo Esa pasión Que nos lleva A la resurrección Ese dolor Que salva Nuestros pecados Y eso el mundo De hoy no lo entiende Influido por la New Age Y todo lo que es el budismo Viene a decirnos El hombre está hecho Solo para no sufrir El sufrimiento Es un mal Y a nosotros Se nos dice Desde la fe Todo lo contrario No que el sufrir Sea bueno Sino se nos dice Que es lo principal No sufrir No Lo principal Es amar Y quien ama Sufre Por el amado Así que El sufrimiento Es fruto Muchas veces Del amor Esto El mundo De la New Age El mundo sin Dios No lo entiende No entiende Que el que ama Sufre Lo único que quiere Es no sufrir El mundo del hedonismo Y claro La vida ya no tiene sentido Y en nombre de ese Sin sentido Solo queda eliminar La vida Y además es curioso Porque son normalmente No creyentes Y si son no creyentes Entonces es el nada Prefieres el nada Claro Un cristiano Podría decir Mejor la vida eterna Que el sufrir aquí Y podría llegarlo a decir Aunque Para llegar a la vida eterna Hay que pasar por la cruz Aquí en nuestra vida Pero que los Que no creen Creen que es mejor El nada Al vivir No tiene ningún sentido Pero bueno Son estas contradicciones Del mundo de hoy Y continuamos El Evangelio Exagera El sumo sacerdote Lo hace para No tener que Justificar Absolutamente Nada Miente Descaradamente No le importa Y Nicodemo Uno de los discípulos Aunque en secreto De Jesús ¿Acaso nuestra ley Permite juzgar a nadie Sin escucharlo Y averiguar lo que ha hecho? Le replican También tú eres Galileo Estudia y verás Que de Galilea No salen profetas Con esa excusa No hace falta Ni oír al reo No hace falta Ni escuchar Lo que tengan que decir El que no piensa Como nosotros Puede ser eliminado Directamente Eso Que hacen a Jesús Que quieren hacer a Jesús Y que quieren hacer a cualquiera Son estos absolutismos Que la gente dice No, no Nosotros somos por la libertad No El mundo de ellos Es un mundo absolutista Donde los que gobiernan Quieren el control absoluto Y eso no nos damos cuenta Son los nuevos fascismos En nombre de las libertades Para nosotros Importante el hecho Otra de las mentiras Estudia y verás Que en Galilea No salen profetas Pues no es verdad Jonás era Galileo Y algún otro también Que no recuerdo el nombre ahora Era Galileo De los profetas Del Antiguo Testamento No importa mentir Para conseguir Lo que uno quiere Aunque la mayoría Piensa así Me invento las cosas Y digo que es así Y punto Y no se puede replicar Aunque sea mentira Son las mentiras De nuestro tiempo también Y así Sentencia Que no pueden haber Galileos Que sean profetas Además Jesús es judío No es Galileo Pero es igual No importa Es un Galileo Y de Galilea No salen profetas Aunque no sea verdad Lo que está diciendo es Así que hay que condenarle Hay que matarle Ese es el problema Ese es el problema Porque en el fondo Y eso San Juan Lo tiene muy claro En el Evangelio Porque se ha hecho Dios Porque el que es un hombre Se hace Dios Ese es el gran pecado Y ese es el gran misterio De nuestra fe Dios se ha hecho hombre Y por eso lo matan Quieren matar al Dios Que está en Jesús Y con que no creen En el Dios de Jesús No creen en Dios de verdad Hay que eliminar a Dios Y eso se repite De generación en generación No hay otra generación Como la nuestra En que se quiera eliminar a Dios De todas partes Y si hace falta cargándose Aunque sea simbólicamente Aquellos que creen en Dios No tienen derecho Ni a hablar Porque hablan en nombre De un Dios que no existe Así que Los que hablen Como creyentes No tiene validez Ni lo que digan Es lo que está pasando En nuestra sociedad Y se ve clarísimamente En estos días Pidamos a Dios Que nos haga personas de fe Pero también personas Que usen la razón Que no nos dejemos engañar Fácilmente Por tantos y tantos Discursos vacíos En nuestra sociedad Y que podamos Vivir realmente Como cristianos Y como hijos de Dios Entrar un día En la vida eterna En la vida eterna En la vida eterna Gracias.